Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil El tiro No, está ya me quieres ir por dentro de él Bilimiteron Estamos todos 5 4 3 1 ¿Qué es pico perron? ¿Qué es pico perron? Madre yo le di por un lado Me puedo dejar para aquí Necesito que me lo cueste El mismo va a bajar, lo que tienes correcto, no palacia, verga Amarillo No Amarillo que? No, no, no me toco nada, peroこれ Nico es que va sin spoiler Va sin spoiler Nico va sin spoiler He quitado la cabuela Puro el forte jefe cuando se me caía el anelón porque uno lo pegaba Guet culto 1x back 1x Bueno compañeros, hasta aquí llegó esto Póngale, póngale, quedan 3 minutos playas No puedo, soy volcado, no puedo correr, no puedo ¿Cómo volcado? WTF Me volqué ahí, la física de esta penga me derrape y todo No puedo perder No quiero ir a la mierda 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 En este momento, el hermano No quiero ir a la mierda Todas las cosas quedan 12 minutos Todos corramos estamos todos a pizza y salimos como estamos ahorita listo, háganle me parece perfecto 16, novato no no, no vato, llevo con 34 no, sacate los mensajes de este madre oye, ustedes se notaron el cambio de los armados si, no vio déjenlo en los manos, que se vuelque por cado qué hubo si, así, así que le pasó a Soto ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Madre! ¡La comunicación es, salgo de tercero! ¡Yo no tengo problema! ¡Ay! ¡Qué muy bueno! ¡Todos los pasos! ¡Hit request confirmed! ¡Hit anytime! ¡Madre! 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 Sí, a lo bien, parci. ¿Qué pasa? ¿Qué hizo? ¡Madre! Me llevó por delante entrando a pits. No jodas, Nico. Es igual. Así muy berraco. Sí, lo levantado, madre. Madre, tengo una carrerita de rally que va después de esto. Aquí mismo. Promete, promete. Alejo, te quedas también. No, no, parci. Ya es muy tarde acá. Estoy en pit limiter, ¿no? Cinco. Estoy en pit limiter. ¿Por qué se fue? Voy de cuarto. Yo sí entré con pit limiter, digamos. Voy de cuarto. Yo entré como a doscientos. No, no, papi. Yo voy de cuarto. Dijimos que entramos y salimos a como estábamos. Venga, venga. Pásese aquí, venga, venga. Tranquilo. Venga, venga. Tranquilo. Ay, no, ve tú. No, ve tú. Venga, adelante, adelante. No he escuchado escuchar a... ¿Quién es este? No, jodas, Jose. ¡Qué talento, perro! Recién reparador, mano. Bueno, estamos todos, ¿o qué? La clínica no está acerbada. Aguantemos a Huechito, ahí viene. Aguantemos a Huechito. Está guacho bueno. Pero Huechito... Huechito no sacó... ¡Sorrinico! 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 ¡No sean jetón! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡No sean jetón! ¡No sean jetón! ¡No sean jetón porque ni lo toquemos! ¡Me cago en la puta con ustedes! Joder, joder... Joder, joder... ¡Yo lo vi! ¡Ya estamos todos! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Estamos todos! Bueno, la va a tirar... ¡Cinco! ¡Falta Huecho! ¡Falta Huecho! ¿Y qué le pasó a Huecho? ¡Estaba 10, 19 segundos! ¡Mae! 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 ¡Los vamos atrás! ¡No jodas otro! ¡No! ¡No se sientan un campeón! ¡Vara nada, nada! ¿Estamos todos ya? ¡Está ahí! ¡Ya está Wechinto ya! ¡Por el amor de Dios! ¡Sí! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Yo creo! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno ya! Siento la muerte amigo Amigo no sienta la mía Cuidado Un lado En tu lado Es clear Como esto está yendo me a cambiar las vientos de atrás Ya van muertas Estaba en agua, eso es todo fácil One night back ¿Cómo vas a decir que fui yo? Yo te amo Ay Vea que poco es picha Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó Nico? ¿Cómo se puede? ¿Pero todos vosotros o qué? ¡Para, lo puedo esperar! ¿Qué? ¿No sé yo para? ¿Qué? Lo puedo esperar ¿Qué? No Nico, Nico es mañoso Ahí no ha pasado nada No ha pasado nada Nico es muy mañoso Les digo que a partir de hoy No le vuelvo a creer una amarilla que cante Nico No, no, no ha pasado nada Yo les vi a todos Yo les vi a todos que se destrofaron No, pero yo Venga lejos, póngale Ya llegué, ya llegué Oiga, a Nico no le vuelvo a creer una amarilla Tres Dos Dos ¿Para dónde va Nico? ¿Para dónde va Nico? ¿Para dónde va Nico? Me agarré con un poco más No, pero Soto, si la va a cantar cántela de una y no va más, hermano Hágale No, no, ya la va atrás Tres Dos Uno Ya Vuelvo a tres muertos ahí Ya no hay amarillas para que sepan Ya quedan cinco minutos, no hay amarillas Vamos por afuera, yo solo tengo que hacerlo Bueno, yo no sé que tiene el carro de Nico en el gas, madre Pero play en la recta me deja un papá Aerodinámica Puede ser Códigos, códigos Llegando Uy, 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 parce Parce O sea, no hay ganador Pero era bien listo, pero iba previgiendo Lo siento a ver, hermano, tendría que a uno le pegaba Parce Yo lo vi, yo lo vi que estaba ahí, pero es que le pasaba la parte No, 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 la pala en tensión ahí No, 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 ya era cambiando Todo bien, todo bien Máez, esto es esa línea, madre Yo no voy a pasar el muerto Esto es mañoso, esto es mañoso Pues si lo pasó, yo no Ah, yo sí, pa' Máez No voy a ir back No te voy a dar la posición, madre, digamos que eso es lo que quieres Ay, estamos sentidos Oye, qué zona por ahí No, no sé ¿Qué pasa, la humildad? ¿Dónde la dejamos? ¿Estamos haciendo un blanco? ¿Estamos haciendo un blanco? Sí, le calmo Está aspechando Es tu mejor split time en el final sector hasta ahora, mantenga No, Nico, ¿por qué no olvides de tu casa, man? Para enseñarle a correr WEEE ¡WEEE! ¡WEEE! ¿Por qué lo sabes? ¿Cómo que no maneja ni el carácter? Papi, ¿lo estoy ya está muy cerca a los muros o qué es? No, es bien, ya no vuelvo a parar tu línea Dale, no te da miedo ¿Qué es que se le caiga un espejo? No, no te da miedo No, no te da miedo Madre de tu madre, ¿estás rico? ¿Vas a poner las garras o no? ¿Y el carácter si no hay que así ir a correr o lo vengé? ¡Uy, Dios mío! ¡Pero para tú! ¡Uy! Es que... ¿Viste que este viento te manda ahí? ¡Woo! ¡Ajá! 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 ¡Wow! ¡Ya se le invitas a la pizza de los nubats! ¡Mae! ¡Los nubats no los probé, maj! ¡Llegó, güecho, maj! ¡No se quiere, hoja! ¡Jajá! ¡Jajá! ¡Mae, me escapo el escarabajo! ¡Me escapo el escarabajo! ¡Me escapo el escarabajo, man! ¡Eva el west, buen job! legal wechito, te voy a dejar de segundo wech, no pasa nada como así, como así, voy a pasar a PITS voy a pasar a PITS un barato oh si, 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 no fui el ultimo a ver, barbu, te amo great bird sector, that's your best Flint Highview Farm no, el mejor es lo que yo estoy haciendo ahí es que, cuando puedo ir quitando ahí como es lo que hice es lo que creo el mejor es lo que hice ok Oye, ¿qué ha pasado? Oiga, oiga, ¿quién lo dice, bro? Hoy, sí. Hoy. Hoy es hoy. Hoy es hoy. Ayer es ayer. Mañana es mañana. No, no. Porque le dio para el parámetro para el F1. We are the champions. ¡Ay, picha! Bueno, tercero. Cabor. Incaragüente. Báilalo. Me escaché por un pelo. Me cago en la... ¡Qué picha, madre! ¡Comi, puer puta! No llegué, no llegué, no llegué. Sí, llegué. Me ha vuelto, madre. Bueno, señores. Pura vida. Bueno, papi. ¿Qué hay? Venga, ¿cuándo mandan las posiciones del campeonato? Vale, mañana lo... Mañana lo armo bien. Penalición. Aprenda a hablar. ¿Qué hay? Eso no tiene penalización. ¿Dónde dice? No se cree. Es que parciales no lo siguen sino dos personas. Usted y un primo suyo. ¡Uuuu! ¡Pue! ¡Uuuu! Bueno, señores. Pura vida. Chao.